Música fantasía número 8, nombre de la música, hasta el final, autor Alexander Nacarada, esta música es perfecta para dar un efecto dramático emocional e inspirador a sus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música